¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Emma y soy profesora de inglés. Bueno, quería hacer este vídeo porque el nombre quizás os llama un poco la atención, ¿no? ¿Inglés del revés? ¿Por qué es del revés? Bueno, pues quería explicar por qué y de dónde surgió este nombre y también me quería presentar primero para que me conozcáis un poquito. Bueno, me presento. Soy Emma, como ya todos sabéis, soy profesora de inglés y tengo 24 años. Hice filología inglesa con filología hispánica, era un doble grado en la Universidad de Cádiz y luego en la Universidad de Sevilla estudié un máster sobre educación secundaria, la especialización de enseñanza de inglés. Actualmente estoy opositando a profesora de escuela de idioma de inglés y, bueno, tengo muchísimas ideas que quiero compartir con vosotros, así que quedarán en el canal. Antes de presentar el canal también quería explicar cómo he aprendido yo inglés. Yo, sobre todo, lo que he hecho dos cosas. Hablar con muchos nativos todo lo que he podido y estudiar muchísimo. Creo que una sin la otra no funciona. Hablar solo con nativo no me habría ayudado tanto porque también necesitaba entender la gramática, pero estudiar solo con libros de Cambridge y en academia tampoco me habría ayudado a ser, a tener una fluidez que me permita comunicarme en situaciones reales. Bueno, ¿cómo surgió mi canal y cómo surgió el nombre? Que la historia es bastante curiosa. Primero voy a empezar con cómo surgió el canal. Bueno, yo desde que estudié en el máster una teoría que se llama Flip Classroom siempre he intentado adoptarla. ¿En qué consiste Flip Classroom? Flip es dar la vuelta, entonces esto significa la clase al revés. Consiste en que en vez de estar toda la hora de inglés estudiando la gramática y que el profesor la explique, la gramática la estudiamos por nuestra cuenta. Así nos vemos vídeos, por ejemplo, y luego ya en clase directamente nos podemos dedicar a practicar, a resolver dudas, a ponerlo en práctica en situaciones de speaking... Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho esta técnica, pero me resultaba muy difícil a veces encontrar vídeos para mis alumnos que estuvieran adaptados al nivel, porque en YouTube hay miles de vídeos sobre gramática, pero a lo mejor no son específicos de A2, de B1, de C1... Entonces, bueno, pues pensé, si no hay vídeos y no encuentro exactamente lo que quiero, pues lo voy a hacer directamente. Bueno, y entonces, ¿cómo surgió el nombre? Os voy a contar la historia tal como fue, sin mentiras y sin ponerlo bonito. Estaba con mi hermana y digo, mira, voy a hacer un canal de YouTube, me voy a lanzar a la aventura, a ver qué sale de ahí, y digo, pero necesito un nombre de estos guays originales y tal. Y digo, venga, vamos a intentar algo que rime, porque a mí siempre me encantan las cosas estas que riman. Y entonces empezamos, venga, pues tal, tal, la decí tontería. Y de repente dijo ella, que fue totalmente su idea, dijo, mmm, ¿y por qué no inglés del revés? Que eso rima. Lo dijo un poco de broma. Y yo me quedé en plan, Dios, ¿verdad quedaría guay? No sé qué. Pero de repente me quedé pensando y digo, Dios, en realidad es justo lo que quiero expresar, ¿no? Que es inglés al revés. Entonces, bueno, pues de ahí surgió el nombre, la verdad, que se lo debo totalmente a ella. ¿Qué vais a encontrar en este canal? Bueno, la idea principal, como ya he explicado, era gramática. Porque creo que es lo que más os hace falta a todos. Y además gramática explicada, tanto en inglés como en español, porque sé que hay algunos niveles que os es mucho más fácil cuando lo explico también en español. Y además, aunque los haga en inglés, por ejemplo, los de nivel B2-C1, también explicaré algo en español o haré referencia a cosas que los españoles suelen equivocar. Y bueno, estos vídeos de gramática también quería decir que van a ir siempre al lado de su nivel. Es decir, que yo cojo el libro de B2 de Cambridge, por ejemplo, miro la gramática que hace falta para ese nivel y luego hago un vídeo con ellos. O sea, que están adaptados al nivel que cada uno necesite. Bueno, esa era la idea principal, de hacerlo solo de gramática. Pero ahora también se me han empezado a ocurrir cosas como, por ejemplo, pronunciación, o por ejemplo, cómo ligar en inglés, o cómo hacer entrevistas de trabajo en inglés. Y también he pensado que podía contar cosas de mi experiencia. Por ejemplo, mi experiencia en Inglaterra, mi experiencia en las prácticas del máster. Así que bueno, ahora mismo está todo muy abierto. Todavía no sé muy bien lo que va a pasar, pero espero que sea lo que sea, pues que me vayáis dando feedback y que yo vaya también adaptándome. Bueno, pues eso es todo. Creo que ha quedado bastante claro de qué va a ir el canal. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. Y nada, bueno, también que sepáis que tengo Instagram, que tengo tusclasesparticulares.com. Tengo un perfil ahí con anuncios de clases particulares por videollamada. Así que cualquier cosa que os pueda interesar, me podéis contactar también por ahí. ¡Hasta luego! ¡Un besito!